Pues la veo muy mal, porque todo lo que criticaron ellos cuando nosotros éramos gobierno, ahora, ¿no? Y que era lo que querían, ahora lo quieren quitar. Miren, un ejemplo de ello es el nombramiento, ¿no? A mano alzada, porque yo eso de que va a ser una consulta popular de quienes son los consejeros, perdónenme, lo veníamos platicando nuestro delegado y yo hace unos momentos, es algo tan incongruente porque necesitamos hombres y mujeres especialistas, preparados, no los podemos sacar de la calle, necesitamos hombres y mujeres que conozcan de los temas, porque estos órganos son muy importantes. Repito, todo lo que ellos criticaron en los gobiernos del PRI es lo que ahora ellos quieren desaparecer. Es totalmente incongruente, a veces pensamos que ya están rayando en la locura, y perdón que lo diga con esa claridad, pero es preocupante.